¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Emanuel Samperio. Bienvenidos a la información más fresca y oportuna en Reporte a las 9. Aquí en su programa a las 9 vamos de lleno a la información y en temas que tienen que ver con migración porque recientemente habló el canciller Marcelo Ebrard sobre el tema del flujo de migrantes de Centroamérica, México rumbo a los Estados Unidos y la situación que está pasando. De mayo a julio el paso de migrantes por México con rumbo a la frontera norte ha disminuido 39.2 por ciento, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard. De acuerdo con el canciller, en mayo el flujo migratorio registró 144 mil 278 indocumentados, pero se espera cerrar julio con 87 mil 648 por lo que la cifra ha continuado a la baja a partir de los acuerdos alcanzados con Estados Unidos. Y una información que tiene que ver con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el domingo 10 de agosto será subastada la casa que perteneció al empresario de origen chino Shen Li Yewong en Bosques de las Lomas por 95 millones de pesos. Luego de señalar que el dinero que se recaude se destinará a municipios pobres del país y lo habrá de entregar quien adquiera la casa. El mandatario refirió que la casa donde fueron decomisados 206 millones de dólares, 17 millones de pesos y 201 mil euros en efectivo, perteneció a un político mexicano, aunque se reservó el nombre. Hay que cuidar la investidura presidencial. Así es que bueno, pues si usted tiene a disposición 95 millones de pesos se puede hacer de esta casa en la colonia Bosques de las Lomas. Vamos con más información y una lamentable noticia. Esta mañana se registró un ataque a balazos en contra de los ocupantes de un vehículo compacto que circulaba en calles de la alcaldía Benito Juárez, donde tres personas resultaron heridas. Ponga atención a la dirección. Los hechos fueron ubicados en el cruce de Municipio Libre y Plutarco Elias Calles, en el perímetro de la citada alcaldía. Esta fue la situación. Estamos viendo, por respeto, por supuesto, a la gente que nos hace favor de vernos y escucharnos. Pluríamos la imagen. Esto sucedió en la parte centro, de alguna manera, de nuestro país, centro sur de la República Mexicana, bueno, de la Ciudad de México, de la capital de nuestro país. Plutarco Elias Calles y Municipio Libre, así es que, bueno, por eso es que el tráfico se vio, de alguna manera, pues afectado por esta situación. Vamos con más información, información que tiene que ver con el clima, y es que el Valle de México registrará este día cielo despejado por la mañana y medio nublado por la tarde, con posibilidades de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas. Y es que amaneció medianamente soleado en la Ciudad de México. Sin embargo, se espera que en la tarde las probabilidades de lluvia estarán en un 40, 50 y 60 por ciento de probabilidades. Así es que, abríguese bien, tome sus precauciones, salga con sombrillas. En la parte poniente de la ciudad, en la parte sur, estarán las posibilidades de lluvias mucho más extensas que en el resto de la ciudad. Pero bueno, prácticamente en toda la Ciudad de México habrá posibilidades de lluvias amplias. Así es que, bueno, ustedes ya lo saben, esta temporada más vale abrigarse y salir con precaución. Y si no tiene que salir de su casa, pues mejor no salga. ¿Para qué se moja, señores? Bueno, pues vamos con más información. Y por falta de cumplimiento de las obras de interés colectivo, como el agua potable y drenaje, habitantes de la comunidad de Espuelgilo, municipio de Huitzlán, Chiapas, retuvieron y pasearon vestidos de mujer al edil Javier Sebastián Jiménez Santís y al síndico municipal Luis Tona. Ahí está usted viendo las imágenes a manera de burla por la falta de cumplimiento de sus palabras y de sus obras. El edil de este municipio en el estado de Chiapas lo vistieron de mujer. Así es que seguramente lo pensarán uno que otro político la próxima vez que haga promesas de campaña y no cumpla con su trabajo porque podrá ser vestido de mujer. Ahí está la situación. Y vámonos con más información y con algunas breves. El día de hoy la Secretaría de Hacienda implementa plan de 400 mil millones de pesos y adelantará licitaciones del 2020 para incentivar el crecimiento de la economía. Esto en lo que tiene que ver con temas de fiscalización. También Andrés Manuel López Obrador quiere que Bancico recorte las tasas e impulse crecimiento económico porque soy respetuoso de la autonomía. Así lo comentó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. También, por supuesto, grupos financieros prevén una disminución del 0.2 por ciento del Producto Interno Bruto entre abril y junio. Afirmó que sin mejoras de productividad y ningún tipo de reforma estructural, México crecerá del 1.5 por ciento. Después de que, bueno, se venía creciendo con un porcentaje mucho más alto, se espera que sea el 1.5 por ciento con el que México tenga una aceleración económica. El nivel de informalidad laboral y las condiciones críticas de ocupación aumentaron del 0.42 al 0.2 puntos porcentuales, respectivamente, en cuanto a mayo. El hecho de la informabilidad laboral, que son, bueno, pues todos los puestos que usted encuentra en las plazas comerciales, en los metros, este tipo de personas que se dedican a comercializar sus productos y que muchas veces, o en su mayoría, pues no pagan impuestos. Así está la situación y esto, la Secretaría de Hacienda, por supuesto, y el gobierno de la República están tratando de formalizar esta situación para evitar este tipo de ocasiones informales y que esto no retribuya, por supuesto, en cuanto a impuestos a nuestro país y muchas veces se ve mermada la situación por el comercio informal. La importación de bienes de capital cayó al 21.2 por ciento durante junio, la mayor disminución desde el 2009, reportaron Bancico y el Inegi. Y ya por último platicar, el Congreso de Tabasco aprobó la ley que impondrá hasta el 20 años de prisión a quienes impidan libre tránsito para la ejecución de trabajos y obras. Napoleón Gómez Irrutia, usted lo conoce bien, anunció que se buscarán leyes más severas para empresas que dañen el medio ambiente. Las empresas ganadoras de Dos Bocas podrán empezar construcción el primero de agosto. Y también comentar brevemente el tema de las patrullas. Usted las ha visto en la Ciudad de México, estas patrullas blanco con verde, que el gobierno del Distrito Federal está rentando a una empresa. Bueno, se dieron a conocer de alguna manera, no con mucha claridad, el nombre de la empresa que estará rentando, que ganó la licitación para rentar estas patrullas. Es una cantidad importante de dinero la que el gobierno del Distrito Federal estará aportando mensualmente para la renta de estas patrullas y es un dinero que, bueno, pues se podrían haber comprado. Usted, por supuesto, es el mejor juez para saber si el gobierno del Distrito Federal pudo haber adquirido de manera definitiva estas patrullas o prefirió rentarlas como es lo que va a suceder. Vamos a una pausa comercial. Después del corte comercial, viene precaución, hombres cocinando. Vamos a saber qué nos tiene preparado, por supuesto, los chefs y nuestros amigos conductores. Continuamos en András.